Y ya abren las compuertas y están en caro, ahora el Patriota dio como 50 metros de ventaja. Mientras tanto, señor y ven cabeza al frente, Music Express, le está presentando Pelé en el segundo para el tercero a cinco, Classic Tolley a uno y media, no de capable el cuarto, el quinto a dos, es del ejemplar odense último a siete cuerpos, corre el Patriota. En la primera curva sigue la lucha violenta por la delantera, Music Express afuera, señor y ven cabeza dentro ninguno de los dos, quiere ceder la delantera al otro a cuatro, Classic Tolley adelantando en el tercero a cuatro, también en el cuarto lugar a no de capable en el quinto, a ocho cuerpos se coloca el Patriota último a uno, queda ahora odense, están cerca del poste de los mil metros, ya lo pasa Music Express, media cabeza al frente, vuelve a la carga, señor y ven dice en pareja, a solo un cuerpo, Classic Tolley en el tercero a cuatro, a no de capable el cuarto, el quinto a cuatro, lo tiene el Patriota último, a solo medio cuerpo, corre odense, en los setecientos metros finales, Classic Tolley, a la parte de afuera pasa la delantera y despega dos cuerpos, Music Express para el segundo a no de capable, afuera ataca y pasa el segundo, el cuarto a dos, lo tiene adentro odense, están faltando solo cuatrocientos para el final, Classic Tolley un cuerpo al frente, a no de capable a la parte de afuera, ataca desde el segundo, a la entrada de la recta final odense, corre mucho afuera en el tercero a no de capable, al adelantero aquí en los doscientos medios cuerpos, odense ataca afuera, odense fuerte aquí en los ciento veinticinco, está pasando y despega un cuerpo, odense, cuerpo y medio, aquí en los veinticinco no hay duda del triunfo, ganó por dos, segundo a no de capable, tercero Classic Tolley, el cuarto de Music Express, más atrás el patriota y último está llegando Señor Event.